Buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos acompañen, y las zonas horarias que nos acompañen. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que van a seguir ingresando personas, así que también voy a estar muy atenta a eso. No sé si explico al tiro lo de los subtítulos, creo que es relevante, antes de dar más palabras. Si puedes pasar ahí la diapos. Sí, aquí sabemos que no todas las personas aquí hablan español, como lo explico, pero inglesa, pero se va a estar traduciendo de manera automática para el portugués también, y desde el portugués también al español, para que tengan atención con ese cambio. Nos reunimos en este encuentro Menstruo Azur, porque para Girl Up, la equidad menstrual es un eje muy relevante dentro de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente para niñas, adolescentes, personas menstruantes, especialmente los grupos menos protegidos, personas trans, personas no binarias. Y ya que nos ha tocado estar en América Latina en los últimos años, nos hemos dado cuenta de la cantidad de iniciativas que hay, y también de la mucha necesidad que hay de seguir hablando de esta temática. Entonces, con las herramientas y privilegios que tenemos de estar en un espacio virtual, consideramos muy relevante juntarnos, escuchar lo que estamos haciendo desde los distintos países. Girl Up se encuentra presente con liderazgos regionales en México, Brasil, Chile y Argentina, y también con presencia en Colombia, Perú y otros países. Entonces, el día de hoy van a escuchar de esas experiencias, van a ver cómo se está leyendo el tema de menstruación en estos distintos países, y espero que después podamos tener una conversación muy rica, ojalá de manera intercultural, intergeneracional, para ver qué podemos seguir haciendo por los derechos menstruales en nuestro pedacito del sur global. Así que ahí dejo a Hus para que continúe con la presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches, como dijo Sofi, yo soy Hus, líder de fortalecimiento comunitario para Girl Up Argentina. Muy contenta de estar compartiendo este rato con ustedes. No quiero ser repetitiva respecto a lo que compartió Sofi, pero sí capaz contarles un poquito de la estructura del encuentro de hoy. Vamos a primero tener una parte en la que vamos a estar escuchando experiencias de Argentina y de Brasil. Luego vamos a abrir un espacio a preguntas para intercambiar sobre esas experiencias, para luego avanzar sobre las experiencias que nos van a compartir activistas de Chile, México y Perú. Luego nuevamente vamos a abrir un breve espacio para preguntas e intercambio, y de ahí, después de un descanso, nos vamos a ir en salas, en breakout rooms, donde van a estar trabajando y dialogando entre las personas participantes. Y cada espacio va a tener su moderadora, que les va a estar compartiendo algunas preguntas y disparadores para pensar en ese tiempo. Luego vamos a volver a la sala común y vamos a hacer un cierre compartido. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a abrir paso a que comiencen a exponer Mora y Guille de Argentina. Prontito les voy a estar mandando por el chat la política de seguridad de Girl Lab, para que estén al tanto de esa información. Y por supuesto, cualquier necesidad que tengan, ya sea con el tema de la traducción, con su seguridad o bienestar, pueden estar consultándonos vía chat o por el medio que les resulte más cómodo. Ahora sí, Mora y Guille están para arrancar. Estamos. Abrimos paso entonces, así respetamos el tiempo de las personas participantes hoy. Bueno, buenas tardes, buenas noches, hola a todas y todes. Mi nombre es Guille, yo soy pasante de Girl Lab Argentina y bueno, en esta ocasión les voy a estar contando un poco acerca del estado de situación de Argentina en torno a la gestión menstrual. Junto a Mora también vamos a, yo voy a contarles un poco más la parte más de lo que está sucediendo en Argentina y Mora va a contarnos más su experiencia como activista en torno a la gestión menstrual y a la lucha por conseguir los derechos menstruales dentro de Argentina. Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? Básicamente en Argentina somos 12 millones de personas menstruantes, las cuales enfrentamos diversos obstáculos en el acceso a productos de gestión menstrual, así como una gran diversidad de tabúes, de estigmas, que obviamente terminan por tener un montón de consecuencias en nuestra salud y en nuestro bienestar. Actualmente en Argentina el costo de menstrual y de poder tener un acceso a una gestión menstrual segura y de calidad y equitativa se encuentra bastante afectado por la crisis económica y la inflación que atravesamos como país. Justo y si pueden pasar a la siguiente slide. Bueno, actualmente Argentina, en marzo de 2023 el costo anual de menstrual se encontraba rondando entre los 12.000 y los 19.000 pesos argentinos. Para octubre de ese mismo año en Argentina el costo anual de estos productos se incrementó mucho más, aproximadamente entre unos 25.000 y unos 30.000 pesos argentinos, lo cual son costos demasiado, demasiado altos. Perdón, no sé qué le pasó a la compu. Bueno. Y actualmente para marzo de 2024 las estigmaciones que tenemos con los datos hasta ahora de 2024, el costo anual de, o el costo de menstrual se encuentra entre los 40.000 a los 60.000 pesos argentinos. Esto representa un aumento bastante significativo en comparación con el año anterior, ya que, bueno, los productos de higiene menstrual como las toallitas, los tampones, tienen un costo que también varía no solamente por la crisis económica y la inflación que estamos atravesando, sino también por la marca y la ubicación dentro de Argentina. Entonces, ahora nos podemos como preguntar si dentro de Argentina estos son una necesidad básica o son productos de lujo. Pasamos a la siguiente slide. Porque, bueno, actualmente en Argentina estos productos de gestión menstrual están agravados con altos impuestos que podríamos decir ciertamente que sí parece un lujo acceder a, en cierta manera, a los productos de gestión menstrual, pero sí son considerados una necesidad básica para la higiene menstrual. En Argentina, adquirir un producto de gestión menstrual se paga, como en la mayoría de otros productos o bienes, un 21% adicional, que es el impuesto del valor agregado, como decíamos en Argentina, el IVA. Y hace un tiempo organizaciones feministas y activistas venimos reclamando la eliminación del IVA dentro de los productos de gestión menstrual, ya que es como que es un impuesto básicamente por menstrual, entonces venimos generando espacios de lucha, de diálogo y para presentar proyectos de ley en el Congreso de la Nación que apunten al objetivo de poder eliminar esta barrera. Aunque actualmente no encontramos un avance, todavía no encontramos un resultado tan positivo. Por ejemplo, un paquete de toallitas en Argentina cuesta entre 3.000 y 6.000 pesos, mientras que los tampones varían entre unos 2.000 y 4.000 pesos, lo cual son productos muy caros y las alternativas ecológicas, como las copas menstruales y productos sostenibles de gestión menstrual, tienen un costo inicial mucho más alto, pero podrían ser más económicas a largo plazo, pero también es algo que no se encuentra muy avanzado en Argentina por el momento. Y básicamente lo importante de este costo de los productos de gestión menstrual es que tiene unas implicancias bastante profundas, bastante grandes en las personas menstruantes, especialmente en aquellas de sectores más vulnerables. Junto a Girl Lab nos dimos cuenta que 7 de cada 10 personas afirmaron que tuvieron que cambiar o modificar sus hábitos en el uso de los diferentes productos de gestión menstrual por dificultades económicas y es una realidad en Argentina que muchas personas no pueden permitiese el uso, el acceso a estos productos, lo que lleva a situaciones donde tienen que elegir entre adquirir estos productos o adquirir su alimentación y lo cual llega a afectar su salud, su educación, su participación en el trabajo, es decir que tiene consecuencias bastante graves en lo que sería el día a día o el desarrollo de la vida de una persona menstruante. También en Argentina la falta de políticas públicas que sean adecuadas o en torno a la gestión menstrual y la estigmatización y los tabúes se encuentran como agravando esta problemática y se resalta esa necesidad urgente de medidas que puedan garantizar un acceso equitativo a todos los productos de gestión menstrual. Bueno, en relación a los estigmas y a la educación... Guille, perdón, tenemos un minuto más para que puedas, si querés, cerrar y bajar la palabra a ella. Perfecto. Bueno, básicamente en relación a los estigmas y la educación, cuatro de diez juventudes en Argentina sienten incomodidad para ir a la escuela, una de cada diez juventudes falta a la escuela, entonces vemos como la poca capacidad para poder acceder a los productos de gestión menstrual o a procesos de gestionar nuestras menstruaciones de manera segura y de calidad, afecta nuestro día a día. Entonces, nosotros notamos que la incorporación de contenidos sobre gestión y salud menstrual dentro de la escuela y de las currículas escolares es necesaria, junto con la educación sexual integral y el activismo, ya que la ESI es fundamental para poder garantizar una gestión menstrual de calidad, proporcionando una educación integral que integre justamente contenidos en torno a los derechos menstruales y obviamente siempre tiene que ir de la mano del activismo, el cual desempeña un rol crucial para poder garantizar una gestión menstrual equitativa y de calidad. Por lo tanto, vemos que el activismo y la educación sexual integral son factores clave para poder garantizar los derechos menstruales. Y que gracias a esta lucha que llevamos a cabo por activistas, cada día estamos un poquito más cerca de poder obtener una ESI en Argentina que integre estos contenidos sobre gestión menstrual para garantizar nuestros derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guille, por todo lo que nos compartiste. Y acá creo que justamente es clave conocer la experiencia en primera persona de una estudiante secundaria argentina que nos puede compartir un poco sobre cómo habita estos desafíos. Así que muchísimas gracias, Guille, por toda la expertise que nos traes de tu investigación. Y le damos la palabra a Mora para que nos cuente cómo lo vive. ¿Estás por ahí, Morit? Sí, muchas gracias. ¿Es esta tu diapositiva? La siguiente. Muy bien, ahora sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Me llamo Mora Tamaño, tengo 18 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, y soy estudiante del Instituto Lomas de Zamora, donde participo en la Comisión de Géneros, que es una organización estudiantil independiente al Centro de Estudiantes, que funciona de manera horizontal y que está integrada por estudiantes, mujeres y ciencias de primero a sexto año. La Comisión se creó en 2016 bajo la influencia del movimiento feminista que luchaba contra la violencia machista bajo el lema Ni Una Menos, y también por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. En este contexto, el movimiento estudiantil se suma a las luchas de los feminismos. Esta comisión no es un caso aislado, sino que en Argentina hay un montón de escuelas que cuentan con espacios de participación estudiantil, y esto se posibilita gracias a si contamos con un marco normativo que nos avala como estudiantes. Por un lado tenemos una ley de Centro de Estudiantes, sancionada en el 2013, y una ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006. A partir del 2015, lo que sucede es que en un contexto, con un movimiento feminista organizado que tenía como lema Educación Sexual Integral para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir, la Educación Sexual Integral y su implementación cobran vigencia más que nunca. Bueno, a ver, la siguiente diapositiva. Bueno, en 2020 se sanciona la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y los feminismos empezamos a pensar en otros derechos. El tema de la menstruación se instala en la agenda legislativa, en 2021 se presentan un montón de proyectos de ley, y el Congreso se tiñe de rojo menstrual. Todo esto tiene repercusiones en la sociedad, donde empezamos a hablar de menstruación, de productos, de gestión menstrual, y la copa menstrual tiene un momento de muchísima difusión también. Bueno, a ver, siguiente. Bueno, uno de los principales hitos, cuando hablamos del debate sobre la menstruación y su difusión, fue en 2019, cuando por primera vez se incluye en el Encuentro Nacional de Mujeres un taller sobre cuerpos menstruantes. Los Encuentros Nacionales de Mujeres son una forma de organización que se sostiene hace 37 años en Argentina. Un encuentro anual que moviliza a miles de mujeres y disidencias de todo el país, y se realiza cada año en una ciudad diferente. Los temas de los talleres, de los talleres que se brindan, son propuestos por las mismas mujeres y disidencias que concurren. Y la menstruación tardó 34 años en plantearse como un taller. Un montón. Yo participé en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2019, cuando tenía 13 años, y entendí que un hecho que se vive comúnmente desde la individualidad y desde el tabú, puede también ser comprendido como un proceso fisiológico que está atravesado por condicionantes sociales, económicos, ambientales y culturales. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, con la comisión, desde 2020, llevamos este tema a la escuela porque creemos que es fundamental, y arrancamos realizando acciones, teniendo en cuenta que en la comisión al principio éramos muy poquitas, después de la pandemia éramos tres o cuatro compañeras, arrancamos utilizando el espacio del recreo, para realizar acciones breves, pero contundentes y disruptivas, que rompen con la cotidianidad de la escuela, en la cual no se habla de menstruación, en la cual estamos viviendo en una sociedad en la que menstruar es tabú todavía, lamentablemente, y de la cual todavía no tenemos información sobre nuestro ciclo menstrual ovulatorio. Entonces, estas acciones nos permitieron llamar la atención con un tema que es tabú, y empezar a instalarlo como una temática de interés para el estudiantado. Entre algunas de las acciones más destacadas, podemos mencionar intervenciones artísticas en el recreo, que es esa foto que se ve ahí, con prendas de ropa manchadas de sangre en una soga, que bueno, es una imagen muy shockeante, y que llamó mucho la atención, de repente toda la escuela estaba hablando de menstruación. También hicimos un lunes rojo, que fue una convocatoria donde justamente convocamos a todo el estudiantado de la escuela a concurrir con una prenda roja por el 28 de mayo, el Día Internacional de la Salud Menstrual. Bueno, muy visible cómo los estudiantes se sumaron a esta propuesta, salía hasta el recreo muchas personas con prendas rojas, y alguna otra acción que quiero destacar, aunque hicimos un montón más de acciones, es el vandalismo menstrual en la escuela, que consistió en pegar stickers y carteles por todos los espacios de la escuela, en la biblioteca, en las aulas, en los pasillos, en la puerta de entrada, que le decían la palabra menstruación. Pasamos de que no se hable de menstruación hasta verlo en la puerta del baño. O sea, increíble. Bueno, todas estas acciones nos permitieron sembrar el interés sobre un tema del cual justamente no se habla. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bien. Luego de que ya el estudiantado tenía, digamos, un reclamo en relación a la educación menstrual, que lo sentían como propio, nos propusimos generar datos concretos sobre nuestra comunidad. Es decir, realizamos un relevamiento mediante un formulario de Google, en el cual nos preguntamos a los estudiantes cuáles eran los canales de información mediante los cuales accedían a información sobre menstruación, cuál era el rol de la escuela en esta situación, y, por ejemplo, también con qué productos gestionaban su menstruación. Y uno de los principales hallazgos fue que la mayoría de los estudiantes accedieron a la información sobre menstruación hablando con un familiar o con personas allegadas. Y la menstruación, y la ESI y la escuela no se presentaron como una fuente principal de información. Este momento fue clave porque nos permitió conocer y reflexionar sobre nuestra comunidad. Bueno, seguimos. Bien, en 2023 conocemos a Gear Lab y nos subimos armando un club y nos propusimos con el diagnóstico que ya teníamos que nos mostraba que no hay educación menstrual dentro de la educación sexual integral, hacer un proyecto que transforme esta situación. Entonces, en principio, para realizar este proyecto de acceso a la información llevada adelante por las mismas estudiantes, nos encontramos con algunas compañeras de la comisión para formarnos como talleristas y diseñar el taller que queríamos llevar a la escuela. El taller fue realmente multitudinario, se hicieron cientos de estudiantes. Bueno, pasamos a la siguiente que así menciono cómo finaliza este proceso con las reflexiones que sacamos de este taller plasmamos un mensaje colectivo en una pared de la escuela. Tenemos en nuestra escuela que es el Instituto Lomas de Zamora un mural de menstruación que busca visibilizar el sangrado menstrual, la relación de los cuerpos con la naturaleza, se problematiza la mercantilización del ciclo menstrual ovulatorio y la feminización de la menstruación. Por eso pintamos piernas y no pintamos mujeres que menstruan, porque no solo las mujeres menstruan. Bueno, nada, esto fue como el florecimiento de todo esto que veníamos sembrando en tantos años de activismo, que fueron un montón de acciones que nos permitieron llegar a esto. Bueno, a ver, continuamos. Bien, llega el momento en el que salimos de la escuela. Sí, ya estoy terminando, últimas dos. Este año, Girl Lab y Casa Fusa promovieron la formación de una red de organizaciones por los derechos menstruales, de la que somos parte como Comisión de Género, y a la que fuimos a contar nuestra experiencia y a compartir nuestra mirada como estudiantes en el activismo menstrual. Así que bueno, eso queríamos compartirlo como una forma de salir de la escuela y compartir nuestra experiencia. Y la última diapositiva de mi presentación, como para cerrar, bueno, en esta presentación bastante breve quisimos contar de la mejor manera el proceso de lo que fueron cuatro años de activismo menstrual en la Comisión de Género acompañadas por un montón de adolescentes súper comprometidas que arrancó con acciones en las que éramos re pocas, éramos cuatro personas instalando un tema como un tema importantísimo y bueno, choqueante y terminó alcanzando acciones realmente, acciones de formación y de visibilización del tema más contundentes, ¿no? Como es un mural de que participaron un montón de estudiantes. Así que bueno, seguiremos en la lucha para que la educación menstrual sea parte de la ESI todos los estudiantes del Instituto Lomas y espero que se sumen muchas más otras escuelas. Por supuesto, muchísimas gracias a Mori y a Guille por toda la información que compartieron, es súper valioso e inspirador saber que hay activistas como ustedes en Argentina y obviamente en toda la región de América Latina. Les invito a quienes quieran a dejar sus preguntas en el chat, así las podemos leer en voz alta y despejar algunas de las dudas que pudieron haber surgido de escuchar acá a las chicas. Por ahora el chat es una inundación de felicitaciones porque la verdad que estuvieron las dos súper súper increíbles. A mí me pareció súper útil como el relevamiento ahí. Sí, Sofía. Es que yo no sé si puedo levantar la mano pero tengo una pregunta. Sí, pues, pues. Mi pregunta es ¿cuál fue el recibimiento? Porque normalmente cuando hacen estas acciones que tú nos contaste, claro, tienes como un lugar seguro de tu núcleo, de tu grupo de gente con el que las gestionas. Pero ¿cómo fue que las personas que tal vez se le acomodaba a hablar y ahora tienen un espacio para hablarlo? O las que le incomodaba a hablar y ahora están viendo estas cosas. ¿Cómo fue el recibimiento y si hubo algún cambio en el tabú, en el estigma o se abrió una conversación? Porque ustedes lo que hicieron fue como empezar algo, como lanzarse, pero eso va a tener consecuencias en un futuro larguísimo plazo. Entonces, es un tremendo aporte. Sí, súper, la verdad que se notó un recambio a lo largo de los años. Me acuerdo que en la primera acción que hicimos que fue la intervención artística en el recreo, que justo fue como bastante shockeante, ¿no? La de las prendas de pantalón blanco con la mancha de sangre y bueno, es como el miedo que a todas alguna vez tuvimos. Se veían como, ¿viste? Como incomodidades, ciertas risas incómodas, como, estamos viendo algo que nadie quiere ver, pero que bueno, que está bueno como mostrarlo porque está bueno hablar de menstruación y que menstruar no sea tabú. Y a lo largo de los años, ahora, particularmente en 2023, con el proyecto, en el último proyecto de los talleres, ya habíamos como muchísima más apertura. Al principio, quizás había más resistencia, pero ahora, la verdad que en la escuela se habla de menstruación y eso sabemos que no es algo que pasa en todos lados y que lo generamos con todas estas acciones y que es posible de replicar también. Entonces, bueno, justamente traer la experiencia a este tipo de espacios es recontra enriquecedor porque, bueno, podemos conocer distintas estrategias para compartir este tema, pero bueno, sí, claramente se vio una súper diferencia en quizás la conducta, ¿no? De, bueno, quizás más resistencia a poder abrirnos más y estar dispuestos incluso a reclamar por talleres y por la implementación de la ESI, que bueno, es súper importante que se implementen. Justo en el chat también preguntaban sobre como la reacción de las autoridades y el contexto, cómo afecta el contexto sociopolítico, así que creo que también eso como lo fuiste ahí respondiendo en tu respuesta, Mori, pero sí capaz me gustaría como destacar, acá en el chat estaban preguntando como la reacción por ejemplo en instituciones como religiosas o que tienen como más desafección de las agendas relacionadas al feminismo, como creen ustedes que podría hacer una buena estrategia desde la juventud es posicionarse, como de qué manera puedes ver un buen entre, capaz si tienes alguna reflexión al respecto y ya podemos pasar a las siguientes panelistas. Bueno, es complejo, estamos en un momento, digamos, en un contexto sociopolítico bastante complicado para el feminismo en Argentina, pero bueno, creo que tenemos que posicionarnos teniendo en cuenta de que tenemos leyes que justamente nos avalan, ¿no? Tenemos una ley de educación sexual integral que debería garantizar que en todas las escuelas desde el nivel inicial hasta el nivel secundario se implemente la ESI. Entonces, desde ese lado, yo creo que, y también tenemos una ley de centro estudiantes, como me había mencionado en mi presentación, creo que desde ese lugar tenemos como un marco normativo que nos avala, y bueno, yo justo, bueno, voy a una escuela que es de gestión social, que tiene mucha apertura, digamos, las autoridades nunca mostraron resistencia o nunca se negaron a que hagamos este tipo de iniciativas, pero, bueno, no sé, no voy a una escuela religiosa, así que no sé cómo responder esa pregunta de qué estrategia. tranqui, perfecto, podemos seguir pensando ahora, después de las siguientes presentaciones, capaz se nos van a ocurrir unas respuestas de esto. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Avanzamos con Isa, estás por aquí. Hola, estoy sin, si se conseguen me entender, voy a hablar bien devagar para conseguir traducir direitinho las legendas. Perfecto, avanzo con la diapositiva. Para avanzar con los slides, puede ser. Isa, la verdad, antes de que comenzara a hablar, yo solo comunicación, Jus, podemos pasar de nuevo la parte de los subtítulos solo para recordar a la gente de que como Isa va a hablar en portugués, tenemos que hacer este cambio de lenguaje, porque si no, de otra manera que yo creo que Zoom no va a capturar muy bien cómo se lo hacen. Chicas, si ustedes están yendo con subtítulos habilitados, solo habría de que hacer nuevamente toda la parte de la habilitación, pero esta vez seleccionando la opción de el idioma en que hablo como portugués y mantener el idioma de subtítulos en el lenguaje que ustedes desean. Y si no has hecho eso todavía, es solamente ir en la opción de subtítulos que está en el control de la pantalla y una vez ahí en el menú de subtítulos y traducción, seleccionar mi idioma de subtítulos, elegir un idioma y después habilitar la opción de traducción. Y si ustedes están aquí y ustedes hablan portugués, solo mudando un poco, desculpa, soy del Brasil, Patricia, un placer. Si ustedes desean ver las traduciones ahora de la parte de la Isa o si ustedes solo quisieran dejar como está solo porque ella va a hablar en portugués mismo y después las meninas van a hablar en español, pero si no, vamos a hacer la misma cosa, ustedes van al control de reunión que está en la barra aquí abajo, seleccionar legendas y después en legendas y traducción seleccionar mi idioma de leyenda, elegir el idioma y habilitar la opción de traducción. Ok. Gracias, Sus. No, por favor, ustedes. Ahora sí, Isa, ¿estás preparada para arrancar? Estoy, estoy, Perfecto. Muchas gracias. Boa noite, gente. Bueno, soy Isa, soy líder regional de la GURP Brasil, también soy estudante de Direito y de Relaciones Internacionales y soy consejera municipal de la condición feminina aquí de la ciudad. Yo coloquei aquí un trecho de una música brasileña de la Elis Regina, ustedes pueden leer en la traducción, y tiene un significado muy especial para mí, porque, além de la letra, fue el nombre de un pasarín que yo te vi de estimación, porque yo gosto mucho de esta cantora, ella representa mucho para el Brasil y también por la lucha de mujeres que a gente tiene aquí. Seguinte. Hoy yo estoy aquí para conversar con... Seguinte. Eso. Hoy yo estoy aquí para conversar con ustedes sobre alivio para menstruar. Cuando a gente fala de direito menstrual aquí no Brasil, a gente fala mucho de política, porque las mujeres aquí del Brasil están acostumadas a hacer y producir proyectos de ley en el área del derecho menstrual. Todo comenzó un tiempo atrás, en la época de la pandemia, y yo ya estaba hasta dentro de la grow up, donde surgió la necesidad de coletarnos los absorventes para doación, en comunidades carentes, en escolas, en fin. Y ahí, lo que pasó fue que las mujeres del club pensaron así, nos vamos a tener que arrecadar todo mes un absorvente y a gente nunca va a conseguir llegar en más meninas y más mujeres y más personas que menstruan. Entonces, de que forma a gente hace que esa mujer y esa menina y esa persona tengan el derecho y consiga retirar todo mes un absorvente? A gente encontrava o Brasil en una situación donde hasta la tributación del impuesto del absorvente era como un producto cosmético donde la taxa era muy mayor. Por ejemplo, vi las meninas de Argentina diciendo que son 1 en cada 10 meninas que deixan de frequentar la escuela por causa de la menstruación. Aquí en Brasil son 1 en cada 4 meninas y 1 en cada 5 personas que menstruan de frequentar el trabajo por causa de la menstruación por causa de no tener el acceso al absorvente. Entonces, a Livre para Menstruar hace todo este trabajo. Aquí están algunos ejemplos de todo que a gente produziu hasta hoy desde proyectos de leyes municipales estaduales como también o Nacional teve mucho apoyo da Girl Up y también hacemos atendimientos en fundaciones casa que son donde los adolescentes privados de liberdad que fican aquí en Brasil también hacemos ações dentro de aldeias indígenas dentro de comunidades además de campanhas de conscientización pelas ruas através de artes de paseadas y de rodas de conversa además del pivote que fue a compra de absorventes para doación entonces a Girl Up hoy trabaja así no Brasil principalmente con las políticas públicas y con construcción de proyectos de leyes siguiente y un dos motivos que impulsionaron a campanha de alivio para menstruar no Brasil es que los productos de higiene menstrual no eran considerados essenciais entonces no eran no eran no eran no eran por ejemplo en cestas básicas como yo había dicho él era tributado de forma errada y también tanto en las farmácias el precio era muy alto con todos los tipos de impuestos desde el estadual hasta el nacional tenía ese problema y los hospitales no ofrecen absorvente y mucho menos las escolas entonces a gente tenía una falta de assistencia general en ese tema y es eso siguiente y aquí entra mucho en lo que yo dije que estar menstruada puede representar una amenaza a los estudos principalmente en un contexto aquí del Brasil que es muy específico aquí en Brasil a gente tiene una prueba anual llamada ENEM y ese ENEM es una prueba que todas las personas hacen para ingresar en una universidad pública y ahí si a gente hace un panorama de una menina que falta los estudos todos los meses por cuenta de la menstruación a lo largo de los años ella va a tener un conocimiento de mundo muy inferior a una persona que no menstrua entonces en la hora de la la hora de la de la de la y eso acaba que la la además de la salud también dentro de la educacción y para la conseguir un empleo digno y una formación digna y a gente sabe también que aquí en Brasil las mujeres y las personas que menstruan que están entre 5% más pobres ellas tienen que trabajar hasta 4 años solamente para cochear los absorventes entonces si ella trabajase 24 horas por día todos los días sin gastar con nada ella tira que trabajar 4 años ininterruptos para conseguir pagar sus absorventes que ella iría usar ao longo de toda su vida siguiente y aquí a gente va a hablar un poquito sobre los proyectos de leyes a gente tiene proyectos de leyes estadual son 26 sancionados a gente solo no tiene un proyecto de ley sancionado estadual en un estado y lo que son proyectos de ley sancionados son proyectos que están en vigor que ellos passaron por una criación de un programa una regulamentación de un programa y que hoy ellos ya están funcionando ¿cuáles son los objetivos de estos proyectos estaduales que funcionan en los estados? es reconocer los productos menstruales como itens essenciais incluirlos en setas básicas y también reducir los impuestos estaduales sobre ellos es también desenvolver pesquisas sobre la pobreza menstrual que es algo que aquí en Brasil a gente tuvo mucha dificultad hasta entonces solo existían dos pesquisas en la área aquí en Brasil para a gente conseguir mejorar las políticas públicas también fue el objetivo de los proyectos estaduales establecer programas educacionais entonces no apenas fornecer o absorvente mas también fornecer o estudo sobre la salud menstrual para esta persona que menstrua esto para todos los géneros y para todas las idades y también encorajar y promover cooperativas microemprendedores y pequeñas empresas a fabricar el absorvente y hacer con que tenga un bajo costo y también reducir el impacto ambiental a gente habla mucho aquí en los proyectos de leyes estaduales sobre meios que son mejores para el medio ambiente entonces hacer apostas en la área de la tecnología para reducir esos danos siguiente y aquí tenemos los proyectos de leyes municipales que fueron creados en las cidades al todo fueron 79 creados 29 fueron protocolados ou sea eles passaron pela câmara mas apenas 22 fueron sancionados y están en vigor por que eso porque hoy en día a gente encontra en la mayoría de las bancadas municipales compostas por hombres que no tienen la menor instrucción sobre lo que es la menstruación y es una bancada extremamente patriarcal mismo entonces es frecuente que estos proyectos tenham sido vetados aconteceu también en el proyecto de ley nacional que a gente conseguiu derrubar ese veto pero infelizmente es muy común y un objetivo de los proyectos de leyes municipales fue reducir las faltas escolares y evasiones escolares y también la deficiencia de aprendizaje de estudiantes a gente tuvo un foco mucho mayor en personas que menstruan en situaciones de vulnerabilidad dentro dos municipios a gente consegue abranger mais pessoas que no estado que o foco era baixa tributação fornecer tecnologias a gente a gente también teve como un tópico dos proyectos de leyes municipales a promoción da saúde de pessoas trans masculinas non binarias y de género fluido para cuando esa persona que menstrua entrase en el sistema único de salud oi nos quedan más o menos 30 segundos para se puede ir cerrando ah ok ok pode deixar vou terminar este slide então e também é combater a desinformação sobre o tabu e as grandes fake news que a gente sabe que acontecem bastante sobre esse tema seguindo eu acho que não tem esse aqui é só um panorama geral assim do Brasil para vocês entenderem onde estão esses projetos de leis pronto desculpa ter passado um pouquinho isa estamos no estamos sí perdón venía con un toque la traducción muchas gracias muchas gracias por toda tu presentación la verdad que es super interesante el trabajo que hacen desde Carlan Brasil y cómo están avanzando la agenda en políticas públicas y su experiencia en eso creo que también es un aprendizaje para la región así que agradecemos muchísimo por hoy tomarte el tiempo para compartirlo Ale Sofi les parece que abramos un espacio de preguntas o avanzamos con las siguientes presentaciones por un tema de tiempos hay pocas no sé cuántas preguntas hay por ahora hay una sola por favor si tiene más preguntas para la compañera de Brasil pueden dejarlas si se les ocurre después podemos seguir conversando va a haber más espacio para ello pero yo creo que con esta pregunta está perfecto para poder pasar al break entonces como 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 tenía dito hoy a gente tiene una bancada extremamente patriarcal repleta por homens heteros cis que ven de una alta burguesía entonces entonces por más que estos proyectos de ley estén en vigor la abrangencia del proyecto aún es muy pequeña entonces hoy en día en Brasil para por ejemplo tener un absorbente gratuito usted tiene que estar cadastrado con una persona de extrema vulnerabilidad y usted tiene que bajar un documento para después imprimir ese documento y enviar en la farmacia entonces es una burocracia muy grande no es abierto a la población infelizmente, estamos en esta lucha hasta hoy entre varias brigas y intrigas pero la idea es que ahora con un proyecto de ley ya en vigor, a gente consiga observar lo que no está abrangiendo y cuáles personas no están siendo atendidas ¿me puedo responder? Sí, muchas gracias Isa, muy clara de las preguntas que quedaron antes de Argentina quedó como una pendiente capaz había más como hay intriga sobre el trabajo con con docentes para hacer estas acciones posibles Mori, ¿querés compartir algo sobre eso? como de qué manera tuvieron algún contacto con docentes en tu escuela y después de esa pregunta ya podemos pasar a la experiencia de Chile La realidad es que para la realización de las acciones de los proyectos la comisión se organizó autónomamente si bien los docentes algunos apoyaron nuestras iniciativas otros quizás no estuvieron tan de acuerdo porque bueno la resistencia y el estigma y el tabú todavía sigue presente en la sociedad creo que los docentes no están capacitados para trabajar estas temáticas ese es el problema que tenemos la ESI la educación sexual integral todavía no incluye contenidos como realmente que abarquen a la menstruación y los docentes no están preparados para trabajar esos temas en las aulas nos pasaba que a veces hacíamos actividades y después los estudiantes iban con sus docentes les hacían preguntas y no sabían cómo contestarlas entonces bueno de alguna forma como que la comisión terminó respondiendo frente a un sistema que todavía o sea la educación sexual integral es una deuda del Estado todavía la educación mental perdón sí tal cual creo que esto está bueno como conectarlo un poco con lo que compartía Isa y tener presente que si bien digamos la incidencia y el activismo para que existan más políticas públicas que sean respetuosas con la agenda de la justicia menstrual no es suficiente contener la política pública como por ejemplo puede pasar en Argentina en materia de educación sino que siempre hace falta seguir luchando para que esa normativa se cumpla y creo que en eso como es súper inspirador conocer que hay activistas como ustedes que están avanzando y haciendo cumplir las políticas existentes y por otro lado demandando por nuevas políticas más efectivas y en esto que compartías de que tal vez el cuerpo docente no está lo suficientemente capacitado como para responder esas preguntas que capaz surgían bueno nada clave tener una juventud formada y creo que en eso es súper importante todo lo que fueron compartiendo así que muchísimas gracias por compartir nuestras experiencias siempre está abierto el chat para dejar más preguntas podemos volver las pistas se van a quedar acá así que podemos volver cualquier cosa si surgen nuevas preguntas pero ahora para seguir siendo respetuosas con la agenda del encuentro le paso la palabra al equipo de Chile a Anto y a Sofí para que nos compartan su experiencia como activistas ¿están por ahí? sí, aquí estamos se escucha, ¿verdad? espectacular entonces paso a la slide ¿estamos preparados para ese paso? muy bien hola yo de nuevo super continúa hola ¿cómo están? mi nombre es Sofía Larraguibel soy o sea fui fui la primera líder regional para Chile y ahora soy asociada senior para Girl Up en Chile y también fundé y coordino actualmente la red nacional por los derechos menstruales me acompaña Antonia si te puedes presentar sí bueno buenas noches para todas soy Antonia Lepe tengo 17 años vivo en Santiago de Chile aún estoy cursando la secundaria de acá de Chile y bueno en rasgos generales tengo ideologías antiespecistas feministas y hoy bueno les venimos a contar un poco de lo que ha sido todo este proyecto de salud menstrual en Chile por el año 2023 fui parte de secundaria de Chile que es una organización que hizo una alianza con Girl Up acá en Chile y bueno para que tengan un contexto bien sólido les vamos a contar en qué consistió secundaria de Chile en su tiempo acá en Chile por el año 2019 hubo un estallido social entonces a partir de ese estallido social surgieron diferentes movimientos dentro de ese estuvo el secundario del feminista entonces por allá por el año 2020 Amanda Galvez fundadora de secundarias tuvo la idea de que el espacio secundario sobre todo feminista debería ser mucho más visibilizado de lo que alguna vez pudo haber sido entonces a partir de eso bueno como todos sabemos pandemia mucho más todo más online nos reunimos discutimos sobre temas importantes para nosotras las secundarias y fuimos formando diferentes proyectos luego después Girl Up llegó a Chile Ale y Sophie nos contactaron yo en ese momento era parte de la vocería de esta red que les menciono y nos dijeron que tenían este proyecto de salud menstrual que era como el eje más relevante de Girl Up en estos momentos y bueno nosotros decidimos poder trabajar con ellas para crear el volazo más fuerte crear más visibilidad y sobre todo poder sacar a la luz esta temática que tiene tanto esta voz así que eso si pueden pasar a la siguiente diapo por favor muchas gracias Antonia aquí queríamos nos queremos concentrar en contarles más o menos la historia de esta red nacional por los derechos menstruales con todos los obstáculos todas las cosas que hemos aprendido y como y también para que surjan luego preguntas desde ustedes bueno como les contaba yo fui la primera líder regional llegué en marzo de 2023 y luego en abril ya nos comenzaban a solicitar que nos preparáramos para el mes de mayo que es el día que el 28 de mayo se conmemora o se celebra el día de la salud y la higiene menstrual como estábamos recién llegada queríamos entender más o menos de qué se trataba esta temática cómo se estaba conversando si es que habían iniciativas históricas agrupaciones profesionales desde qué perspectiva se estaba conversando la menstruación en Chile entonces concluimos que necesitábamos crear un espacio para que estas iniciativas que estamos intentando encontrar conversaran para crearnos realmente un panorama un universo y entender en qué etapa estábamos de la conversación entonces bueno aquí pueden ver una de las personas que nos acompañó Constanza Lizama que estamos usando una polera de una campaña que se llama Estoy menstruando que busca visibilizar la temática siguiente por favor nos encontramos entonces con varios antecedentes relevantes lo primero es que tenemos que entender que en Chile en el día de hoy están menstruando entre 800.000 y un millón de personas también tenemos unas cifras relevantes que son que para el 2021 habían más de 2.400 mujeres en situación de calle esas personas que duermen en la calle que viven en la calle más de 11.600 privadas de libertad o en cárcel y casi 2 millones en situación de pobreza multidimensional también algo relevante en Chile es que los hogares que aquí se constituyen que tenemos todos como esta mentalidad de la familia nuclear con padre, madre hijos, perrito la realidad es que hay 2 millones sí ¿cómo era? alcanza la mitad de los hogares hay el 50% de las mujeres que habitan Chile son jefas de hogar y eso son casi 5 millones de personas entonces cuando consideramos el costo de los insumos de gestión menstrual impacta fuertemente en el presupuesto doméstico otro antecedente que tenemos es la guía de salud menstrual creada por Escuela la tribu y el gobierno de Chile para personas que trabajan con niñas adolescentes y mujeres que tratan la temática y como pueden ver es una perspectiva desde la salud un poco más higienista por otro lado tenemos la guía que hace Wash United para enseñarle respecto a menstruación a personas entre 9 y 14 años y finalmente la investigación de la que participa Girl Lab para tener un barrido de la situación en nuestra región y los avances desde una perspectiva de desarrollo sostenible se devolvió y además quería abrir el chat y pase la de postura además tenemos dos tenemos un proyecto de ley que es para promover resguardar y garantizar los derechos de las personas menstruantes que el día de hoy se encuentra en el Senado en la Cámara Alta y también una solicitud al Ejecutivo para poder legislar en temas de educación sexual integral finalmente entendemos que la menstruación es un fenómeno de reducción de oportunidades como les contaba la otra compañera hay personas que no van al colegio por menstruar hay personas que no van a trabajar por menstruar y eso también sucede en nuestro país siguiente y aquí comienza nuestra hermosa y cortita historia tuvimos varios encuentros para poder crearnos esta idea de lo que estaba sucediendo en Chile ahí Antonio igual les va a contar la perspectiva de la participación de secundarias y así que yo voy a hacer un barrio bastante rápido primero hubo el preencuentro escolar para acceso integral a la salud menstrual luego nos juntamos de manera presencial con toda esta organización y llegaron hasta cerca de 50 personas de distintos sectores del sector privado de los gobiernos estudiantes universitarias estudiantes secundarias también llegaron profesionales de la salud educadores etcétera y luego de todo este caos de esta conversación nos dimos cuenta de que las personas no acostumbraban a hablar abiertamente de menstruación entonces todo lo que sucedió en ese encuentro lo empezamos a sistematizar y luego tuvimos una reunión más cerrada donde pudimos empezar a crear los ejes en los cuales queríamos trabajar finalmente en diciembre ya acotamos el término de derechos menstruales iba mucho más de la salud la menstruación abarca muchas temáticas educación salud mental ecologismo etcétera entonces ya para diciembre nos reunimos como red por los derechos menstruales y ahí aumentamos aún más nuestra convocatoria nos seguimos reuniendo en Santiago eso es algo importante y como les digo ahí terminamos de crear los ejes y darnos cuenta que donde podíamos trabajar finalmente en marzo de este año tuvimos una asamblea online y esto es importante porque en Chile nosotros siempre tenemos desastres naturales somos un país donde hay muchos terremotos hay muchos incendios etcétera y en febrero de este año hubo una gran emergencia en la zona central donde hubo muchos incendios y hubo que llegar con insumos de gestión menstrual y esta fue una oportunidad para nosotras para darnos cuenta de la necesidad que hay de llegar al territorio y dos cosas importantes de estos encuentros es que nuestro eje central era la cooperación intergeneracional e intersectorial priorizando la perspectiva a las juventudes y lo segundo es que logramos tener un compromiso por parte de integrantes del poder legislativo o sea diputadas senadoras y además el compromiso de la presidenta de la cámara de diputados y diputadas Carol Cariola continúa por favor la siguiente diapositiva por favor ya respecto como a la perspectiva mucho más secundaria como mencionó Sofi hicimos un preencuentro online porque nosotros pensamos cuando pensamos en salud menstrual claro pensamos en políticas públicas pero toda política pública tiene una base así de experiencia de saber qué necesitan las personas entonces nosotros decidimos hacer esto como un espacio más de opinión más que concretar más ideas y claro todas las personas que estábamos ahí llegamos al consenso que por ejemplo en la primera menstruación empiezan ahí a aparecer los tabúes en los colegios en recintos de salud etcétera entonces se va provocando esto va colaborando que el sistema educativo sea mucho más precario respecto a la educación sexual integral también bueno deben entender que como ven en la imagen del centro Chile es un país largo y más o menos por la mitad se encuentra la región que abarca poco más de la mitad de la población de Chile por tanto toda la información e insumos se centran ahí entonces la otra problemática que nosotros ya encontramos respecto a eso es que los insumos y dinero es mucho más difícil encontrarlo en las zonas rurales entonces eso es una problemática bastante grande porque 2024 no puede ser posible que en un lugar tan centralizado tan acotado se pueda solamente ahí encontrar información insumos etcétera y evidentemente encontramos diferentes falencias en las políticas públicas pueden avanzar en la siguiente diapositiva luego ya para concretar en ambos encuentros presenciales que hicimos analizamos mucho más de fondo los materiales que Sofía habló en un comienzo apareció una discusión bastante interesante que nos gustaría mucho compartir con otros países que discutimos sobre los sujetos políticos y lenguaje legislativo sabemos muy bien que no todas las personas que menstruan se identifican con el género femenino y entonces el concepto más amplio que nosotros podemos usar para dirigirnos a esas personas es personas menstruantes entonces dentro de estos encuentros existieron diferentes ideas respecto a proyectos de ley por ejemplo en donde se utilizaba como sujeto político a personas menstruantes pero a muchas personas se nos olvidó de que el sujeto mujer nos ha costado mucho obviamente poder conseguirlo entonces no podemos dejarlo afuera la conclusión de todo esto es que para que un proyecto de ley sea más eficaz debe considerar a ambos sujetos políticos es decir considerar mujeres y personas menstruantes para que pueda abarcar de mejor manera las dificultades que tenemos respecto a la temática luego también analizamos que había muchas faltas de datos sobre población menstruante es decir que falta información como decíamos como dijimos anteriormente sobre personas que menstruan en sectores rurales en escuelas en diferentes edades etcétera y finalmente hablamos bueno lo personal es una temática que nunca había tomado en cuenta de los grupos especiales de protección por ejemplo creo que Brasil lo mencionó si es que no lo entendí muy bien de mujeres o personas menstruantes privadas de libertad infancias que están en en cename que es acá en Chile eso son hogares para menores etcétera entonces que es lo importante de acá que el preencuentro más los encuentros presenciales hicieron una fusión respecto a la experiencia y al y al concretar ideas para promover políticas públicas la siguiente lámina por favor necesitamos cuando pueda santo que vaya cerrando ya tenemos más o menos genial sí este es un resumen de las problemáticas más relevantes que encontramos ahí para no leerlas todas de lo más importante es la falta de información la falta de educación nos dimos cuenta de que habían muchas iniciativas locales y pequeñas que no hablaban entre ellas entonces estos encuentros ayudaron a que iniciativas de organizaciones se encontraran con el gobierno y se articularan y aumentaran su llegada territorial y bueno para hacerlo más rápido pasa nomás a la siguiente en las proyecciones de la red creamos como les decíamos los ejes el eje el primer eje es el cultural discursivo que trata de cómo hablamos de la menstruación los estigmas sociales tal vez que tengan que ver con la cultura o la religión de las personas y cómo podíamos abrir esa conversación para que se deje de pensar como algo sucio y se haga algo como mucho más normal y parte de la sociedad y no sólo como un secreto de personas menstruantes y el segundo eje es el normativo institucional que tiene que ver con todo el análisis de estas leyes y de hecho como red trabajamos para juntar firmas para que se aceleren las discusiones respecto al proyecto de ley para los derechos de las personas menstruantes y además estamos observando ordenanzas menstruales para que a nivel local municipal de las de ciudades y localidades más pequeñas tengan acceso a insumos de gestión menstrual todas las personas sin importar su ingreso socioeconómico y lo segundo que nos dimos cuenta como les contaba es la relevancia del trabajo territorial por lo que empezamos a hacer talleres piloto con profesionales de la salud entre pares en los colegios además de una perspectiva artístico-cultural como de la expresión de los distintos discursos alrededor de la menstruación y también capacitaciones a funcionariado público que es lo que van a poder ver en la siguiente lámina aquí tenemos como la fotografía de los resultados de estos talleres que vamos a extender durante este y el próximo año y algo relevante es que en este taller piloto de un colegio de alta vulnerabilidad con personas menstruantes entre 12 y 13 años las preguntas que salían no era solo de menstruación estábamos preparadas para hablar de gestión menstrual y las personas preguntaron mucho de educación sexual integral entonces nos dimos cuenta que la menstruación podía ser una herramienta para hablar de ESI en lugares donde no necesariamente era bien recibido con esta etiqueta de educación sexual integral si decimos vamos a hablar de menstruación estos temas pueden aparecer naturalmente entonces es una muy buena oportunidad para una región donde cuesta mucho hablar de educación sexual integral continuo aquí pueden ver algunas de las muchas casi 50 60 organizaciones que hoy integran la red entre privado organizaciones sin fines de lucro del poder ejecutivo gobiernos fundaciones del estado ahí pueden ver a UNFA que hemos tenido hace poco tuvimos una alianza y comenzamos hablando de menstruación dentro de este caos no sabíamos de dónde estaba sucediendo a acordar que los derechos menstruales son derechos humanos es un universo mucho más amplio que solamente una toallita higiénica entonces es muy es muy bonito para nosotras como ver que en todos los países estamos como bastante de acuerdo y el día de hoy podemos aprender de cómo seguir avanzando en conjunto Muchísimas gracias ¿estamos bien ahí? Sí, creo que sí Muchísimas gracias a Ama por compartir toda su experiencia es interesantísimo como en este tiempo desde Verlap Chile se logró como nuclear un trabajo que ya también existía en territorio y de qué manera como ir poniendo alineamientos para hacer crecer esta agenda es súper inspirador escucharlas así que les agradezco un montón por eso no me quiero demorar están por ahí Adri y Regina para avanzar con el equipo de México Aquí ando yo justo Muy bien Excelente gracias a ambas ¿están listas para comenzar con su presentación? Daríamos lugar a el equipo de México Espectacular Bueno Hola yo soy Regina yo soy vicepresidenta del Club Girl of Pop en el norte está en el norte de México específicamente en la ciudad de Monterrey y yo soy una estudiante de preparatoria ya estoy por culminar entonces pues un gusto conocerla Siguiente Siguiente por favor Hola yo soy Adriana González soy consejera juvenil de Girl of Mexico y el año pasado me gradué de Relaciones Internacionales también aquí en Querétaro tenemos una colectiva de menstruación digna y pues justo me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar un poquito sobre la lucha que ha tenido México en el tema de los derechos menstruales pues digamos que empezó a avanzar un poco más a partir de 2020 que hubo una coalición de colectivos feministas y personas que estaban interesados en empujar estos temas y fue donde empezaron las pláticas de proponerlo en el Congreso uno de los colectivos principales que lo impulsaron fue menstruación digna seguro ya lo han escuchado ellas son muy grandes aquí en el país y trabajaron con diferentes grupos parlamentarios esto es súper importante mencionarlo que desde el 2018 más o menos es cuando empezó a haber una paridad de verdad en los congresos si bien se criticó muchísimo esto de las cuotas de género no hubiera sido posible que se avanzaran en estas materias si no hubiera habido otras perspectivas como lo mencionaron las compañeras de Brasil si el congreso está compuesto por solamente hombres y se mantienen estas medidas patriarcales es muy difícil que se siga avanzando y entonces pues a pesar de que el primer proyecto que se presentó no pudo pasar se siguieron modificando los proyectos y se siguieron sumando más aliados para que entonces en 2021 pudiera pasar la primera reforma de ley lo que ha pasado aquí en México es que la mayoría de leyes que se aprueban en realidad son reformas a leyes ya existentes que tenemos entonces lo que han hecho las colectivas tanto a nivel federal como a nivel local es revisar las legislaciones y ver por dónde pueden empezar a meter el tema de la menstruación y bueno la mayoría de las leyes aprobadas gira en torno al acceso a productos de gestión menstrual gratuitos sobre todo en espacios educativos y bueno como les mencionaba en 2021 se logró también poder aprobar que se eliminara el IVA de los productos menstruales y así es como el 1 de enero del 2022 aquí en México ya no existe IVA por estos productos y bueno también existen otras iniciativas de leyes en los congresos locales y estas también son empujadas por colectivos feministas a nivel local es decir no por menstruación digna por ejemplo que es el que más he escuchado a nivel nacional sino unos pequeños más a nivel local y la más reciente es la de la licencia menstrual esta se está tratando de aprobar a nivel federal sin embargo todavía se sigue un poquito ahí luchando porque pues esto también implica pues reducir quizás las horas de trabajo también aquí en México está muy sonado el tema de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana y es algo que tampoco está siendo muy aceptado ni se quiere aprobar por nuestros legisladores entonces ha sido un poco más difícil que se apruebe este tema a diferencia de las otras reformas que por ejemplo han sido en salud en las leyes en contra de la discriminación en las leyes de educación etcétera y bueno también todo esto ha sido posible porque dentro de los mismos congresos pues hay grupos parlamentarios o también existen estos diputados federales locales o senadores que traen mucho esta perspectiva de género y son quienes han abierto las puertas para que como sociedad civil nos podamos involucrar siguiente por favor ah bueno esta es una foto como les había contado colectiva menstruación es un proyecto que nació de un club de girl up de preparatoria en el tecnológico de monterrey campus carétaro junto con otros grupos estudiantiles de la universidad se juntaron y comenzaron a hacer estas campañas como las que nos han mostrado diferentes compañeras muy similares y hace dos años igual lo mismo hubo una un proyecto vamos a decir una iniciativa de proyecto de reforma de ley y se aprobó en mayo de 2022 entonces también yo a ustedes se los pongo más que nada a ustedes para que vean que también se puede empezar a pues llevar este activismo en congresos locales se reformó una ley pequeña del instituto carretano de las mujeres y es por eso que ahora pues el instituto ya tiene más facultad de atender los temas de menstruación pero incluir una palabra tal cual puede hacer muchísimo cambio en las actividades que llevan los gobiernos locales el siguiente por favor ah bueno y la implementación a pesar de que los cambios se dan en las leyes se necesita del poder ejecutivo para que entonces empiecen a actuar y para esto pues se necesitan más allá de solo tenerlo en papel necesitamos mecanismos que acerquen a mujeres y a personas menstruantes a los servicios de salud que también existan programas de evaluación para medir el impacto que han tenido estas aprobaciones de leyes y también pues que haya más encuestas y censos y pues otros programas y también muchas veces aunque no hayan sido aprobadas las leyes si hay otras secretarías por ejemplo secretaria de desarrollo secretaria de la mujer secretaria de la salud que quieran llevar programas dentro de sus propios bueno sí con sus propios recursos y en su propia gestión también es algo que da un gran avance en todo este tema de acceso a menstruaciones dignas entonces si es como muy complicado hacerlo como desde la ley se puede hacer desde los procesos operativos de las propias instituciones siguiente por favor Adri estamos un poquito justas de tiempo si puedes ir cerrando para pasar la palabra genial ah sí 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 ya es mi compañera bueno los retos en escuelas y en las campañas es que muchas veces somos muchas personas menstruantes en México y más desde mi experiencia en el estado también somos muchas personas e incluso si tratamos de abarcar ciertos sectores de la población pues no podemos garantizar que les llegue a todos menos cuando somos nosotros desde mi punto desde mi puesto somos un colectivo de preparatoria entonces el tratar de llegar a tantas personas pues es uno de los retos más importantes que hemos llevado y como decía Adri pues en el estado no todos son no todos tienen parte para comprar sus objetos femeninos entonces lo que hemos hecho nosotros es colaborar junto con las secretarías porque pues muchas veces las leyes no se prestan para más entonces nosotros como colectivo hemos hecho campañas en nuestras comunidades para acercar estos productos a la secretaría de mujeres del estado y que estos sean redistribuidos a las diferentes personas que lo necesitan porque pues es algo que hasta cierto punto los productos femeninos son muy caros bueno productos para personas menstruantes son muy caros entonces en nosotros puede llegar proporcionárselo a una mujer o a una persona que lo necesita pues entonces eso es uno de los retos más difíciles que nos ha tocado enfrentar siguiente por favor y también en las campañas de concientización pues más que nada como estamos somos un grupo de preparatoria nos enfocamos en personas de nuestra edad y entonces pues es el poco apoyo que hay en la comunidad también la nula concientización de los padres porque pues como lo tratan como un tema tabú muchas veces las adolescentes no saben pues de qué va el ser una persona menstruante entonces es algo que les causa mucha impresión cuando ven a una persona con un producto femenino entonces pues es un reto que pues se trata de atacar dentro de las campañas y también el rechazo que hasta cierto punto se vive más que nada de la parte de los hombres por este miedo como que tienen a que una persona menstrué porque les causa mucha impresión a pesar de ser un proceso lateral siguiente por favor ah bueno retomando un poquito el tema de la legislación justo aquí puse un poquito de la historia de cómo fue que se aprobó el tema del IVA pero muchas veces que se elimine el IVA de los productos no es suficiente cuando no existen otras medidas o sectores involucrados para que la menstruación sea pues accesible bueno más bien la menstruación digna sea accesible entonces también lo que se recomienda hacer es hacer un análisis de otros países que hayan eliminado el IVA qué tanto impactó en el acceso a menstruaciones dignas y pues recae un poquito en lo que también decía mi compañera Regina que no solamente tiene que ver con el acceso a los productos sino también desmitificar el tema dejarlo de ver como un tabú sobre todo por el tema en las escuelas y de los padres que a veces se les hace complicado verbalizarlo con con sus infancias gracias ah bueno sí lo mismo ¿no? es un impuesto al consumo como lo mencionaron desde el principio las compañeras de Argentina si solamente las mujeres y personas menstruantes tienen que comprarlo entonces es bastante injusto porque es un impuesto que solamente se le está poniendo a estas personas y no es como que este dinero se va etiquetado para hacer que las menstruaciones pues puedan ser más dignas sino el dinero que se recauda de los productos de gestión menstrual y bueno los impuestos de los productos de gestión menstrual se va para acciones para todos entonces es como que ese pequeñito porcentaje de pues como el presupuesto nacional lo están financiando las mujeres en los países donde no se ha eliminado el IVA muchísimas gracias Adri y Regi ¿hay una diapositiva más o estamos ok? sí la siguiente pero es un mensajito muy pequeño de cierre no perfecto y ya pueden pasar si quieren a la siguiente oradora gracias muchísimas gracias a ustedes súper valioso todas las experiencias que compartieron a mí me está resultando muy útil calculo que a la mayoría también como poder comparar y contrastar las experiencias de los diferentes países y ustedes también acá traían un poco sobre el estado y el avance también en materia política pública entonces en esto como recuperar aprendizajes en perspectiva comparada con Brasil creo que es súper útil así que muchísimas gracias por su tiempo y también conocer otro testimonio de una juventud que habita la escuela al día de hoy creo que también es valiosísimo así que también muchas gracias a Regi y a Adri ahora sí vamos a avanzar con la última de nuestras panelistas para luego hacer un breve espacio para preguntas ¿estás Vale por ahí? sí hola ¿qué tal? buenísimo Vale tenemos más o menos cinco minutos para con las demás panelistas para que puedas compartir tu experiencia así que cuando te sientas lista comenzamos ya ok perfecto ok bueno hola ¿qué tal? soy Valeria sí voy a presentar un cortometraje para que después de tanta información que nos han dado todas las panelistas como que podamos relajarnos un poquito y reflexionar esto es más como un cortometraje de reflexión y para que no sé nos ponga a pensar acerca de la menstruación y su impacto cultural así que puedes pasar a la siguiente por ti me presento súper súper rápido mi nombre es Valeria en sí estoy preparando actualmente me estoy preparando para ser futura directora en una colisión de Gear Up yo soy estudiante de comunicaciones en la Universidad de Lima y desde los 18 años estoy realizando cortometrajes en sí el cortometraje es el grado innato es desde es cuando lo hice cuando tenía 18 años ahora tengo 21 y pues he tenido como que más o menos joyitas que he estado organizando y pues eso a mí me encanta mucho el tema de audiovisual desarrollo y eso es lo que me quiero dedicar en futuro y pues la verdad es que a mí me encanta todo este tipo de temas así que yo encantada de hablar y poder presentar para todo siguiente ahora sí vamos a ver el cortometraje y ya luego voy a dar una pequeña reflexión ¿pueden escuchar el audio? no no lo escucho yo bien vamos a déjenme chequear que estoy compartiendo pantalla con sonido un segundo bienestar ahora ¿estamos bien? ahora sí salud naturaleza bienestar cambios fertilidad aceptación sincronicidad amor propio una vez escuché que las mujeres nacemos sufriendo la sociedad nos enseña que debemos de ser puras y serviciales para luego llegar a la pubertad y pasar por la menstruación se supone que cuando estás en la menopausia es un alivio pero te sientes inservible como si tu función en la vida ya hubiera acabado no sé por qué la gente tiene miedo a la menstruación hasta yo diciéndole en voz alta habré incomodado a algunos hay mucha negatividad en esa palabra la sangre que recorren por mis piernas no son la peor parte el dolor que experimento en mi vientre espalda y abdomen me hace querer gritar mi mamá me dijo que todos esos síntomas te preparan para el labor de parto ese fue el castigo de Eva ¿verdad? la sangre es un recordatorio que cargamos el pecado original y el parto es la prueba de parto que cargamos y el parto Parece que las que menstruamos en el accidente estamos condenadas. Las mujeres yurok cuando menstruan practican la meditación para descubrir el propósito de su vida. Las mujeres yurok consideraban que la sangre menstrual era poderosa, símbolo de la fuerza femenina. Mientras que las mujeres samohanas pueden comentar sobre la menstruación a los hombres. El miedo de que se nos vea la toalla o manchar un asiento es considerado como si hubiéramos faltado respeto. La menstruación es un proceso natural y saludable. Te recuerda que estás viva y sana. No deberíamos avergonzarnos por comentarlo. Tampoco se debería juzgar si una mujer no lo tiene. Se debe erradicar esa idea patriarcal de que solo las mujeres menstruan. ¿Necesariamente eso me convierte en mujer? Yo soy quien quiero ser. Nadie me va a decir lo contrario. Esta es mi sangre. espectacular muchísimas gracias por compartirnos el corto la verdad valiosísimo poder conocer otra perspectiva ¿no? algo más visual musical conectamos desde otro lugar así que muchísimas gracias por eso sí tenía una última dispositiva no sé si podrías presentarlo súper rapidito sí estaba cambiando porque cuando quería volver al cama me apareció un video de Messi por alguna razón que desconozco voy a voy a volver ya estamos un segundito técnico ya bueno solo para comentar hace tiempo no escucho mi voz en ese cortometraje el voz que la narración es mía y a su manera ha cambiado mi voz de 18 años ahora siento que está más grave entonces ha pasado mucho tiempo bueno les voy comentando un poco de cómo fue este trabajo yo en sí fui parte de Gear Lab y conocí todo este mundo del Gear Lab gracias a que yo participé a un voluntariado llamado Guerreras Gear Lab actualmente este voluntariado está en activo yo ahorita estoy actualmente estoy tratando que se reactiva otra vez y por eso como que estoy preparando todo para hacer una nueva colusión en sí yo tenía esta idea porque quería hablar sobre el tema de la menstruación yo soy una persona que sufre de muchos cólicos tengo diometrosis no sé si ustedes están reconocidas con esa con esa palabra pero hace de que prácticamente tengas muy fuertes los cólicos y tengas muchos problemas menstruales entonces yo quería dar mi experiencia pero no me quería quedar en solamente mi experiencia y al algo endocéntrico entonces hablé con varias personas menstruantes de qué es lo que pensaban de la menstruación para mí por ejemplo era algo como que lo asociaba demasiado como que dolor como que agonía pánico mientras que justo cuando estuve haciendo un research varias culturas lo asociaban más como que la fertilidad como la fuerza de la mujer etcétera y más bien otras personas menstruantes también decían como que no o sea esto es algo más como que el tema de salud entonces prácticamente todas esas ideas traté de ponerlo en el cortometraje luego también bueno ya teníamos la idea y nosotras queríamos saber qué es lo que queríamos contar y cómo lo contaremos el tema del storytelling y más desarrollado a un proceso de comunicación para el desarrollo yo creo que los comunicadores los comunicadores tienen el poder de contar las historias y también tenemos el poder de hacer un cambio en poder agregar nuevas perspectivas nuevas experiencias y poder también como que tener una comunidad porque es algo que necesitamos tanto como personas menstruantes tanto como mujeres que tal vez tenemos varios problemas en nuestros países especialmente en Latinoamérica luego bueno elegí la actriz y quería que tenga una sensibilidad con la historia Ana es una capa también teníamos más o menos la misma edad creo que ella también tenía 18, 19 y ahora ella ya está trabajando profesionalmente y este fue su primer acercamiento en un cortometraje audiovisual y la verdad es que le encantó y pues al final hice la edición y la promoción del cortometraje junto a Guerrero Ski Club y la verdad es que agradezco todo y bueno pues entonces eso es prácticamente el proceso y muchas gracias por haber presentado mi cortometraje no a vos vale la verdad que fue un gustazo poder verlo y también es verdad que es útil como después de escuchar tanto testimonio o experiencia más en territorio o de incidencia hacer una pausa y tomarnos el tiempo de apreciarlo desde otro lugar creo que es súper valioso así que muchísimas gracias por compartirlo bueno esto fue estos fueron nuestras panelistas espero que les haya gustado mucho conocerlas vamos a tomar unos dos minutos para responder algunas de las preguntas que van surgiendo en el chat y lo avanzamos con un breve break antes de las salas si alguien quiere levantar la mano también puede acá vamos viendo muchos ilogios al corto así que vale te llevas muchos aplausos y mucho cariño espectacular eso recuerden que podemos hacer preguntas al equipo de México de Chile también cualquier cosa que vaya surgiendo si quieren mientras podemos explicar lo que vamos a hacer en las salas Sofi querés introducir ese trabajo mientras esperamos por alguna pregunta en el chat si ya les entregamos mucha información también el hermoso trabajo que acaban de ver la idea ahora de las salas más pequeñas más reducidas es que tengamos más espacio de expresar no solamente las problemáticas de sus propios territorios sino que tener las primeras luces de cómo podemos continuar este trabajo desde lo que nos une como región de qué nos une como región cómo podemos continuar avanzando hacia los derechos menstruales desde esta perspectiva América Latina sin por supuesto abandonar como cada particularidad que tienen los territorios eso se va a tratar lo que viene ahora no es muy largo es para poder cerrar de una manera más colectiva este encuentro para que no seamos como nosotras hablando eternamente y nunca conocer a nadie nuevo es muy importante conocer otras experiencias así que como decía Jusa ahí vamos a tener un mini break musical no sé si puedes ponerlo tú o lo pongo yo no sé tú me dices para que estiren ahí sus piernitas y se preparen para una bella conversación con sus pares a ver vamos tal vez lo pago compartí ¿se está escuchando? no Sophie ¿quieres probar vos? voy a probar voy a probar me dicen me dicen disfrutamos la canción y cuando volvemos como la luna aparece en el cielo como la marina